Cumbia Recargada La rafa de la teléfono El rato que ni termina Se tiene de llave delito ¡Dame! ¡Pum, pum, pum! ¡Dame, dame! ¡Pum, pum, pum! ¡Dame, dame! ¡Pum, pum, pum! ¡Dame, dame! ¡Pum, pum, pum! Porque la lluvia se parece a la julie Que la cara se parece a la julie ¡Es para que la gane los no comienzo! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Que no tiene su casa Si salgo a su amiga Arbolito de Navidad Arbolito de Navidad Que siempre florecen los 24 ¡Ahí viene el negro de... ¿Cómo tiene uno? ¡Ahí viene el negro! ¡Fla, fla, fla, fla! Ay vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón ¡Cállame la bola negra! ¡Cállame la bola negra! ¡Cállame la bola negra! Con la tristeza de tus engaños de tu he sufrido Por eso hoy se los tengo alejado Por tu amor, por tu amor Quiero decirte que lo presoy Y que contenta que me quedo Gracias de conmigo ¡Cállame la bola negra! ¡Cállame la bola negra! ¡Cállame la bola negra! ¡Cállame la bola negra! Es el diciembre para ¡Facita! Es el diciembre para ¡Rosa! ¡DJ MES! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh! La Navidad suena más Con Mi Pad Récords Las mujeres cuando salen caminando Van moviendo sus cinturas cumbianeras Las mujeres cuando salen caminando Van moviendo sus cinturas cumbianeras Y los hombres siempre la estamos mirando Como lleva en el movimiento cadera Las mujeres las mujeres cumbianeras Se la pasan con el puro movimiento Las mujeres las mujeres cumbianeras Se la pasan con el puro movimiento Como llevan todo ese ritmo por dentro Por eso es que siempre mueven las caderas Puro movimiento, puro movimiento Puro movimiento, puro movimiento Como llevan el movimiento cadera Puro movimiento, puro movimiento Las que tienen las cinturas cumbianeras Puro movimiento, puro movimiento Como llevan el movimiento cadera Puro movimiento, puro 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 movimiento cadera 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 He decidido no comer huevos de iguana, he decidido no comer huevos de iguana, porque la iguana se parece a la culebra y en los ojos se parece a la culebra, en la cara se parece a la culebra, en la panceta se parece a la culebra, por eso la iguana se parece Porque la iguana se parece a la culebra Por eso he decidido no comer huevo de iguana Oiga, mi amigo, no fume mas marihuana Oiga, mi amigo, no siga fumando hierba Porque en el nombre se parece a la iguana Y la iguana se parece a la culebra Por eso he decidido no probar la marihuana Por eso he decidido no probar la marihuana Porque en la hermana se aparece a la culera Cumbia recargada DJ Tendolo DJ Mendes El MAC DJ Ya no tienes cusa Que salió con su amiga Ya no tienes cusa Que salió con su amiga Si es que va a matar la cusa Que por su nombre le pago mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella que lo suda Que por su nombre le pago mal Ya no se debe sentimental Dice que por otro mal no llora No Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorándolo comienza a llamar Pero la vejo en buzón Será porque con otra estar Dijemos que otra se puede amar Pero esto es todo esto y llanto por nada Ahora soy una chica mala And I am thinking this you made a big dollar Until you get the sense of down Hold on Hold on Hey yo I used to lay low I was singing in the clouds I was in my day Until I realized you're a heavy fellow So you're on the jury guys I'm a seen a bay This is a new day I'm in a new face So soon a new state Sitting on a new face Listen on the party Because you ever really met Set you for the party And you made it hurry Yeah Arbolito de navidad Arbolito de navidad Que siempre florece los veinticuatro Arbolito de navidad Que siempre florece los veinticuatro No le vayas a dar juguete a mi cariñito Que es un ingrato Si el año pasado dijo Que en este se casaría Y todo ha sido mentira Y por eso llora en la vida Arbolito lindo de navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de navidad Que me vas a dar Arbolito lindo de navidad Que me vas a dar Goza los baldo González Arriquita, arriquita, arriquita Ahí viene el negro de navidad Ahí viene el negro de navidad Ahí viene el negro del guasa Ahí viene el negro del guasa Señoras y señores Con ustedes El negro del guasa Ahí viene el negro del guasa Pura guasa guasa y tajatá Ahí viene el negro del guasa Pura guasa guasa y tajatá Corran que corran que corran ya Ahí viene el negro del guasa Corran que corran que corran ya Ahí viene el negro del guasa Un tremendo machete a todas enloquecerá Será el negro del guasa Que cuando lo vio me asombra Con un sombrero de cuadros Y dos metros de moronga Cuando él sale mostrando Hay semejante belleza Ahí yo me miro la mía Y lloro de la tristeza Con un sombrerito en cuadros Y en el cuello una toalla Y un tremendo machete Pa' parte igual que papaya Estuve en el Amazonas Ahí en las salvas más ondas Los indígenas corrían Del miedo de su anaconda Ahí viene el negro del guasa Pura guasa guasa y tajatá Ahí viene el negro del guasa Pura guasa guasa y tajatá Corran que corran que corran ya Ahí viene el negro del guasa Corran que corran que corran ya Ahí viene el negro del guasa Ay vida mía No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingrato con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores amor tío Que me hiciste que no puedo comportarme Sin poderte contemplar Ya que pagaste mala mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaro con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa a mí sufrir Amor de mis amores El sabón y la cumbia es de Impact Records Amor de la bola blanca y la negra Tengo dos camisas una blanca y una negra Y me gusta mucho me la dio mi negra Ayer hice una visita a la novia mía Y toda curiosa ella me decía Cuesta las dos camisas porque es que no te las pones O quieres que yo te dé También los pantalones Soy que no te gustaron No quieres estar a la moda O seguro te prohibió Ponértelas tu señora El novio contestó Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me la volan dos camisas La bola blanca y la negra Mamá me la bola negra Mamá me la bola blanca Me la volan dos camisas La bola blanca y la negra Los engaños sueltos he sufrido Por eso hoy se los tengo a dejar Cuántas empresas, cuántos engaños yo he sufrido Por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, yo vengo a un corazón Barato, porque alguien me engañó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vengo a un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, ¿quién me puede ayudar? Cuántas empresas, cuántos engaños sueltos he sufrido Por eso hoy se los vengo a dejar Por tu amor, por tu amor Quiero decirte que loco estoy Y que usted está conmigo Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan creado Rápiarte conmigo Rápiarte conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando tan diferente ¿Será que mi error ha sido confiar en ti? Y yo te sigo buscando entre tanta gente Pensando en ti diariamente Y me queda decirte así Por tu amor, quiero decirte que loco estoy Y que por ser tan creado Rápiarte conmigo Solo estoy Las noches se hacen más largas Y yo me la paso pensando que Rápiarte conmigo Vengo a la tele izquierda Este es mi país salvador Siente la cumbia Me conocen en mi tierra Este es mi país salvador Donde todo te queda cerca Desde la playa hasta el mirador Desde que nací Hasta que fuera Yo soy de aquí Y quiero que me lleve En el pueblito donde yo crecí Es la bapa salvador Tanto me he estado Furgarcito mágico Tantos momentos bellos Se conoce esos trágicos Pero que va Este es un poema de nación Pa' describirlo no me alcanzará Una canción Aquí no te mienten Aquí te dan paja Aquí se juega macho Con la parada La tierra donde se revisa Los morteros La tierra de los tuyos Aguacaderos Tres de las calles Tres de las calles eran de lodo cuando llovía Y quiero que me lleve Y quiero que me lleve En el pueblito donde yo crecí El furgacito de América Aunque el territorio sea pequeño No hay hospitalidad como la de un salvadoreño Aquí donde comen tres Comen siete Donde de niños teníamos los mejores mujeres Tres de un troco caleseado Un Nintendo pesado Jugando a escondelero Con agro mirado Aquí no lloramos Arranca la cebolla Porque siempre hablas Hoy hasta en la olla Con hielo Me doy la vuelta Y me descongelo Como olvidar los puestos Que contaba mi abuelo Y si llevamos más que la carreta Comprábamos cinco churros Con una peseta Un país donde los diablos andan en la bici Un país que sonríe Aunque el muro esté crisis De mi país pueden decir muchas cosas Pero aquí es donde se encuentran las mujeres más hermosas ¡Visítanos en impactrecords.com! ¡Es el diciembre para participar! ¡Es el diciembre para gozar! ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, oh, oh! Representando a El Salvador Impact Records Este es un homenaje Para que disfruten Las fiestas navideñas ¡No, no, 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 no! Cantando en Navidad Es como se goza bien sabroso También para que bailen La noche buena Con los materiales Y esta es La Magistral Orquesta Premier Y sus invitados Arreque, arreque, arrequeta Desde el primero de diciembre La gente empieza a preparar El arbolito y el pesebre Porque todo es felicidad El veinticuatro es la parranda Es tiempo para celebrar El veinticinco mis pequeños Con sus carritos jugarán Para mi niña una muñeca Porque ella sueña ser mamá Este es diciembre para bailar Este es diciembre para gozar Toma tu regalito, niña, toma tu regalito, mi amor Este es diciembre para bailar, este es diciembre para gozar Toma tu regalito, niña, toma tu regalito, mi amor Este es nuestro animato de Navidad para todos ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! Cumbia recargada DJ Teno DJ Mez TV, Erma, DJ Impact Records Radio Descarga nuestra aplicación disponible en Google Play Store, App Store y App Gallery